Hola, hola, Diego González ¿Y quién es González? El que entra cuando tú sales Escúchalo compadre Con los hermanos Carrión Les aconsejo a mis amigos Dejen completo su diario El que no deja el billete Tenga cuidado con González González Es el que entra cuando sales González, González Cuando tú dejas tres dólares Y en la noche comes carne Y encima te sirven gasosa Es el cariño de González, González Es el que entra cuando sales González, González Cuidado con gastarte la plata de la comida En el boli o chupando González te lo da comprando González, González González, González González, González González es silencioso Te advertimos anuncioso Por pasarte de vivazo Terminarás cachudazo González Es el que entra cuando sales Agradece a González Y hasta ahora mi consejo Después no quiero lamento Si a tu mujer la descuidas Pues González te la cuida González Es el que entra cuando sales Agradece a González El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si no llegas a tu casa Pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si no llegas a tu casa Pues González te reemplaza Toma canto de tronquito Si no quieres ser cachudito Y deja completo tu dinerito González González es silencioso Te advertimos anuncioso Por pasarte de vivazo Terminarás cachudazo González Es el que entra cuando sales Agradece a González Ya está ahora mi consejo Después no quiero lamento Si a tu mujer la descuidas Pues González te la cuida González Es el que entra cuando sales Agradece a González El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si no llegas a tu casa Pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar Y no hay que ponerse a chupar Si no llegas a tu casa Pues González te reemplaza ¡Gracias! 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 Gracias.